Recuerda que puedes escuchar todas mis canciones sin interrupciones en todas las plataformas digitales. Todos los links en la descripción. Todo deslumbraré, yo soy un killer desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo voy a calmar a la bestia que habita en mi interior? Soy alguien singular que jamás suelta el balón. No hay nada más divertido que regatear. Jugar al fútbol es lo que me hace brillar. Parece que me temen, les hago temblar. Es el monstruo que aparece al mostrar mi potencial. Me llaman raro, me excluyen, incluso hacen que yo dude. Y le pregunte a mi madre si debo cambiar mis virtudes. Me dijo Meguru, sé fuerte, aguanta la tormenta. Porque el miedo es algo que ellos alimentan. Dina, este es mi estilo aquí ya ahora. Derrocho clase y los pases no me funcionan. Hay alguien que pueda seguir mi ritmo. Tal vez este monstruo sea el único vivo. Al igual que Messi, soy un crack desde bien niño. Pero mis skills vienen de vino, Ronaldinho. Arte brasileiro, mis regates sueltan brillo. Soy un maestro y siempre chogo bonito. Llegaré hasta donde sea. Sé muy bien que el cielo es la meta. Cada regate que haré, a todos deslumbraré. Yo soy un killer desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo voy a calmar a la bestia que habita en mi interior? Soy alguien singular que jamás suelta el balón. Conocí a Izagi en las pruebas de Blue Lock. Su estilo y su forma de ser enseguida me atrayó. Los pases cobran sentido porque su ego está conmigo. En la pasa yo recibo y vencemos al enemigo. Nos levantamos tras caer, nuestro ego sigue en pie. Aunque pudimos perder, remontamos a placer. Pensamos que nadie detendría el viaje. Hasta que el número uno se pone delante. Y nuestra combinación reforzada con Nagui. Evitó que nos aplastase el tsunami. Quise jugar más tiempo con Izagi. Nuestra despedida no va a ser nada fácil. Un combo de skills que te deja por los suelos. Se quedan parados y Meguru suelta ego. Con una bicicleta suelta el caño y hasta luego. En el equipo Z no saben cómo es tan bueno. Llegaré hasta donde sea. Sé muy bien que el cielo es la meta. Cada regate que haré, a todos deslumbraré. Yo soy un killer desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo voy a calmar a la bestia que habita en mi interior? Soy alguien singular que jamás suelta el balón. Llegaré hasta donde sea. Sé muy bien que el cielo es la meta. Cada regate que haré, a todos deslumbraré. Yo soy un killer desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo voy a calmar a la bestia que habita en mi interior? Soy alguien singular que jamás suelta el balón. Es porque mato hasta el cazú. Mónquini guys. Ese soy yo, el héroe cargado con puños de amor. Soy el terror de cualquier pirata. Conmigo delante, ellos no hacen nada. La vieja era recuerda mi nombre. El único que rivaliza con Roger. Nadie puede lograr escapar de mi soy gato.